Después de Chivoke, ahí las estamos regalando, entonces... ...pareciamos a mí. Les regalamos una canción. Esta canción la compuso Batrista JP. Manny gusta ir a la playa y... ...y brascarse las piernas mientras se vive en la playa. ¡Vamos! 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 ¡Astraño, dos años, que se me pare! ¡Astraño, dos años, sin que lo vayas! ¡Vamos! ¡Que lo Ky Radio! ¡Vamos Hero! ¡Vamos! 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 ¡Astraño, dos kanneros! ¡Josito tienen maras sine기가! ¡Vamos! ¡Astraño, dos veden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!